Muy buenos días diputadas y diputados, solicito amablemente al diputado secretario Carlos Fernández Altamirano, tenga bien pasar lista de asistencia a quienes se integran este comité. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia, diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica, presente, diputado Carlos Fernández Altamirano, presente, diputado José Braña Mujica, justificó, diputado Isidro Jesús Vargas Hernández, presente, diputado Edmundo José Marón Mansur, justifica, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente, diputada Imelda San Miguel Sánchez, justifica. Hay una asistencia de cuatro integrantes de este comité, por lo tanto existe corum requerido para celebrar la presente reunión. Compañeras y compañeros diputados, habida cuenta de que existe corum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 9 horas con 40 minutos de este día, que es fecha de noviembre de 2021. Solicito amablemente a la Secretaría de Gabi dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día de la presente reunión. Con gusto, Presidenta. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia, declaración de corum y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, declaración de instalación del comité, asuntos generales y clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada Presidenta. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran este comité que evitan su voto con relación al mismo manifestándolo, levantando su mano. ¿Alguien que esté a favor? Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por unanimidad de los presentes. Una vez aprobado el orden del día, los invito a ponerse de pie a efecto de proceder la declaratoria formal de la instalación de este órgano parlamentario. En el Palacio Legislativo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo las 9 horas con 41 minutos del día 18 del mes de noviembre del año 2021, se declara formalmente instalado el Comité del Centro de Estudios sobre las Finanzas Públicas, que fungirá durante la Legislatura 65, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 52, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como del punto del acuerdo número 65-26, mediante el cual se integró este comité. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos y podemos tomar asiento. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, en mi carácter de presidenta de este comité, me voy a permitir expresar un mensaje con relación al inicio de funciones de este órgano parlamentario. pues nuevamente muy buenos días, diputadas y diputados. Gracias por su presencia y participación en esta reunión en la que llevaremos a cabo, como bien lo hemos hecho, a la instalación del Comité de Estudios sobre las Finanzas Públicas de la Legislatura 65 del Congreso de Tamaulipas. Las finanzas públicas juegan un papel importante en las decisiones del gobierno, ya que éstas muestran la forma de cómo el Estado se financia e invierte los recursos que percibe como ingresos. El Comité sobre las Finanzas Públicas tiene como misión ser el instrumento base para el análisis y evaluación estadística de los indicadores económicos y el comportamiento de las finanzas públicas en nuestro estado de Tamaulipas. En los recientes años hemos visto cómo las finanzas públicas estatales se han deteriorado gravemente. La información financiera nos revela variaciones muy importantes en el ejercicio del gasto. Programación de gastos en rubros que benefician y privilegian a algunos cuantos. En la Legislatura 65, en este Comité, tenemos un gran compromiso de realizar una labor independiente, objetiva y histórica, realizando un minucioso análisis y evaluación de las propuestas presupuestales, verificando que cuenten con el soporte histórico de datos e indicadores estadísticos y no solamente obedeciendo algún proyecto particular, sino que realmente las finanzas públicas reflejen los objetivos institucionales del Estado. Las y los integrantes de este Comité de Estudios sobre las finanzas públicas tenemos la obligación de asegurarnos que los presupuestos estén orientados hacia donde la estadística nos garantice los resultados del crecimiento de nuestro estado. Estamos viviendo un momento histórico y no es la primera vez que lo comento, porque por primera vez en el Honorable Congreso del Estado tiene la gran oportunidad de realizar un trabajo autónomo, transparente y transformador, que permite administrar los recursos públicos con la rentabilidad y austeridad necesarias para el beneficio de todos los ganólios. Como Presidenta del Comité de Estudios sobre las Financias Públicas, refrendo mi apoyo y compromiso para trabajar en unidad y con responsabilidad, realizando una labor honesta y por un objetivo único, el bienestar de las y de los tamaulimpecos. Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos los que estamos aquí presentes. Toda vez que ha sido formalmente instalado este Comité, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder, en su caso, al desahogo de las participaciones correspondientes. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y todos. Muchas felicidades, Presidenta, por esta encomienda. Felicidades también a mis compañeros y también a los que no están presentes. Coincido, coincido en que hay que trabajar como un solo equipo. Coincido en que hay que ver por las necesidades actuales y sobre todo por esas crisis que ha agudizado estos tiempos que vivimos de pandemia. Vamos a tener un trabajo muy importante. Hay que ver por las necesidades actuales de las y los tamaulimpecos. Y creo que no tenemos que complicarnos. No hay que trabajar, como tú bien lo mencionaste, por ningún proyecto en particular, sino únicamente por las y los ciudadanos de Tamaulipas y las diferentes necesidades que tienen las distintas regiones. Cuenta con que el Grupo Parlamentario del PAN sabrá trabajar en equipo con todos los aquí presentes, con todos los miembros de este comité. Y, pues, bueno, también agradecer a todas aquellas personas que no están aquí presentes, pero que estarán apoyándonos desde el comité. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Saludos. Presidenta, pues, felicitarte por esta encomienda, este encargo que es, yo creo que, muy importante porque siempre el rubro de las finanzas públicas atañe a todos los temas de política pública estatal. Felicitar también a mis compañeros, diputado Carlos, diputada Alejandra. Sé que la encomienda que tienes, diputada presidenta, será importante porque hay forma de llegar a consensos, acuerdos. Nosotros creemos que en Tamaulipas hay forma de eficientar los recursos públicos, buscando siempre algunas alternativas de ingresos que están en ley, pero quizá en la práctica no se dan, no se obtienen. Y también hay forma de ajustar, apretar el cinturón en el gasto para generar recursos y canalizarlos a temas urgentes, a temas de salud, a temas de educación que son urgentes de seguridad pública. En fin, hay una serie de temas que estaremos viendo al equipo que se va a integrar con nosotros. Y, nuevamente, muchas felicidades. También aprovecharé para dar unas palabras brevemente, felicitarlos, felicitar la presidenta y los demás integrantes de este comité. Y solamente agregar que el compromiso de la fracción del PRI es también trabajar en beneficio de los tamaulipecos, prevaleciendo siempre la democracia y la justicia social, que creo que nos compete a todos, como bien lo dijeron, eficientar los recursos y buscar la manera en la que los beneficiados siempre sean los tamaulipecos y no solo unos cuantos. Entonces, cuenten con nosotros, cuenten conmigo uno personal para trabajar de la mano, para sacar estos trabajos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Finalmente, en este mismo acto legislativo, me permitiré hacerles llegar a través de los servicios parlamentarios un proyecto de trabajo para este comité en base en lo dispuesto a los artículos 51, 52, párrafo 4 y 66, 4 de nuestra ley interna. Dicho programa contiene las líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades que nos competen, permitiéndonos llevar a cabo nuestras funciones de manera organizada y atendiendo a las premisas trazadas, a fin de lograr las metas y objetivos planteados. Compañeras y compañeros diputados, con relación a este proyecto de programa, estaré atenta para agregar al mismo aquellas propuestas que tengan a bien hacer llegar a esta presidencia, a fin de reubestecerlo y estarlo aprobando en una reunión próxima posterior. Agotado el objetivo que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros diputados de este comité. Y les deseo el mejor de los éxitos en esta comienda que asumimos de manera específica en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 9 horas con 50 minutos del 18 de noviembre del presente año. Muy buenos días y muchas gracias a todos y a todas.